Presidente Petro sigue de pelea con la Corte Constitucional. Le regala impuestos a la gente poderosa. El jueves 16 de noviembre, el alto tribunal tumbó un artículo que permitía al gobierno recaudar más dinero por impuestos. El presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse sobre el fallo de la Corte Constitucional que declaró inexequible un artículo de la reforma tributaria, el cual evitaba que las empresas que deben pagar regalías por el uso del subsuelo se dedujeran ese dinero en el impuesto de renta. Es decir que ahora el gobierno nacional perderá unos recursos que se estiman en más de 4 millones de pesos al año, porque algunas compañías petroleras o mineras se van a deducir de sus obligaciones tributarias lo que pagan por concepto de regalías. Ante esto, el presidente Petro mostró su disgusto y nuevamente dijo que la decisión de la Corte Constitucional es un verdadero retroceso hacia el fortalecimiento de la economía fósil, de la que la humanidad debe escapar para sobrevivir, y un devinitamiento del Estado para hacer la transición energética. En su red social, el mandatario aseguró que las regalías, que son los dineros que pagan los empresarios por explotar zonas petroleras o mineras, no son un costo del empresario del petróleo. El petróleo es propiedad del pueblo colombiano. Cuando el Estado concede explotarlo a un particular, el Estado se queda con una parte, precisamente porque el bien explotable es propiedad del pueblo, el petróleo. Agregó que mi deber como colombiano en un país al que siempre lo han estafado en la venta de sus materias primas energéticas, es decir, lo que significa las regalías. Cuando la Corte vuelve al derecho del pueblo, una deropción de impuestos de renta del particular, le regala impuestos a gente muy poderosa económicamente y producen una profunda injusticia social. Vuelve inocuo el derecho del pueblo a su propiedad. Es una verdadera expropiación de bien nacional que se convierte de facto en un bien particular. Y no de cualquier particular, los particulares más poderosos del mundo. Incluso el mandatario dijo que no le quedaba otra que hacer recortes presupuestales para la rama judicial, lo que incluiría las altas cortes. Apoyo a la corte. Contrario a lo que opina el presidente, la Asociación Colombiana de Minería aseguró que después de un año de un arduo debate jurídico, se reconoció que la norma desconoce el concepto de regalías y varios principios constitucionales que rigen el sistema tributario. El gremio minero aseguró que la decisión de la corte constitucional es trascendental para el sector, ya que se elimina una restricción inequitativa que desborda la capacidad contributiva de la industria, que antes de la reforma ya contaba con la mayor tasa efectiva de tributación del país, añadiendo que la corte protege los principios de igualdad, justicia y equidad. El artículo demandado no estaba acorde con las prácticas internacionales sobre estas materias. Con esta decisión, Colombia ya no será el único país del mundo en el que no se pueden deducir las regalías, indicó Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería. Nariño también agregó que, con esta decisión gana Colombia, las regiones y sus comunidades, ya que este fallo presentado por el alto tribunal implica un impulso a la competitividad al garantizar la seguridad jurídica de una industria que beneficie y genera oportunidades de progreso para más de 50 millones de colombianos. Finalmente, recalcan que esta decisión no solo es fundamental para el funcionamiento del sector minero nacional, sino también es una noticia alentadora para la inversión extranjera, permitiéndonos estar en línea con las prácticas internacionales, garantizando estabilidad en la industria, crucial para el desarrollo del país. Por su parte, Federación Nacional de Productores de Carbón, penal carbón, aseguró que esta decisión del alto tribunal escuchó los reclamos que les hicieron al gobierno nacional. Desde el trámite de la reforma tributaria, reclamamos ante el gobierno y el Congreso la inconstitucionalidad de esta medida. Hoy la Corte Constitucional retorna el orden constitucional y rectifica la vulneración a los principios del sistema tributario.